El techo también tiene Honduras, te voy a decir, pero sí creo que el techo de Honduras es un poquito más, está un escalón arriba, un escaloncito arriba que el de Guatemala. Hay jugadores que deben estar para mí, que Rueda no los ha convocado, no son muchos, son dos o tres, y hay otros que si levantan su nivel podríamos esperar más de ellos, pero tampoco nos está sobrando nada. O sea, Honduras, hermano, va a pelear ahí y va a estar igual que Guatemala, en este momento lo digo, Honduras hoy también es selección de repechaje, sin ninguna duda. ¿Vos cómo la viste? Sí, a ver, era lo que te decía, que después de la fecha 1 yo creo que quedaban sensaciones, es que a ver, con Honduras me pasa mucho este tema de que a ratos la veo con el suficiente potencial de volver a un nivel, jamás el de las mejores épocas de Honduras, no, pero sí de decir, ok, si cae con Costa Rica, si cae con Jamaica, fácil o fácil no, pero puede pelear perfectamente la clasificación directa. Creo que aquí es que estamos hablando mucho en clave eliminatoria, pero es que creo que es una buena forma de después compararlo. Entonces, sí te diría eso, por ejemplo, el primer partido se ven bastante bien, carbura bien Honduras, yo también tenía una percepción, porque Trinidad venía subiendo un poco su nivel, Trinidad no anda jamás, tampoco al nivel del 2006, por decirte algo, pero sí estaba volviendo a medio ser una selección que incomodaba. Entonces, yo creo que también fue un espejismo, porque después Trinidad empata con Guayana en casa, entonces también pudo haber sido que se combinó que Honduras estuvo bien ese partido, pero que también enfrente tenía un rival muy accesible, y ya después llega Jamaica, y contra Jamaica aún así se ve relativamente bien, es decir, yo creo que Honduras fue superior, pero hay muchas desatenciones, hay muchos errores, hay muchas cosas, y yo creo que a Honduras también le falta calidad, y por eso... Para la gente de Honduras tiene que ser un aire fresco que aparezca David Ruiz, porque él es el que yo creo que puede... Fue el mejor de la cancha, contra Jamaica, el mejor de la cancha lejos. Sí, 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 fue el mejor, y yo creo que eso es lo que se necesita en estas selecciones, que están un pasito por arriba, que empiecen a salir lo mismo, lo que te decía con lo de Campbell, que es un distinto, bueno, David Ruiz puede ser el distinto, porque Luis Palma no se ha estado viendo bien en selección, porque Lozano no puede hacerlo todo arriba tampoco, y es muy criticado, no sé, pero yo sí te diría, a ver, hay mucho que mejorar, yo no los mataría tanto como se les mató por perder contra Jamaica, por lo que te decía, vuelvo a lo mismo, Jamaica no hizo mucho, Jamaica fue muy puntual, se incomodó, y obviamente el mérito de que haya un autogol y de que haya un penal es porque se está atacando, tampoco voy a decir que fue completamente circunstancial, no, pero al final hay que verlo, fue un autogol y fue un penal, lo que hace que al final Honduras termine cayendo. Al final hay chispazos, que fue el mismo gol de Honduras, fue, si no me equivoco, centro de Palma, y el que la bajó, creo que fue el Choco, el Choco es el que la pasa a David Ruiz. Esos chispazos necesitan que sean más constantes, eso es lo que, que es lo que te diría, vuelvo aquí a hacer esta odiosa comparación, pero con Costa Rica, no hay de esos chispazos arriba, Honduras de vez en cuando los tiene, y ahí yo creo que arriba tiene la calidad con que Honduras, para que esto sea una constante, pero cuando lo seguimos llamando chispazos, y no es una normalidad, pues eso hace que si Jamaica se encuentra un autogol, y si se encuentra un penal, pues al final Honduras solo puede hacer uno, y con eso se cae el resultado. Entonces, yo sí te diría que hay con que, que si hay algunas piezas, supongo que te referías a Kioto, uno de esos dos. Sí, Kioto, Jonathan Rubio para mí debería estar en lugar de Douglas Martínez, y en el lateral derecho le pediría que el segundo de Nahar sea Almendares, es un jugador de acá de Liga Nacional, pero que es mejor que los otros dos que tienen como opciones. Tampoco es que Honduras tiene jugadores para tirar al aire, ¿verdad? Y eso que decís de Honduras también es otra cosa, lo de la, lo de, que le llegan con poco, eso es otra cosa que es clave. La defensa de Honduras es floja, esa es la realidad, la defensa no da garantías, tenemos un defensa del ámbito local, y un defensa que juega en Rumanía, que es, estoy hablando de los centrales, que es de Anil Maldonado. Le pediría yo, vos no sé si has visto a Hetzel Montes, que juega en Herediano, le solicitaría a Rueda que lo tenga a Montes ahí como opción, no me parece un mal central, no digo que sea un fenómeno, ¿verdad? Pero yo creería que, considerando que la saga ha sido uno de los puntos débiles de Honduras, puedes probar otra cosa. Y después no, no mucho más, pero está claro que este equipo no tiene mucha respuesta, este equipo está para ganar los partidos 1 a 0 y no se lo vayas a empatar porque le va a costar, si empieza perdiendo le va a costar, en la adversidad cuando voltees a ver a la banca no va a haber mucho en la banca. Faltó Rigo Rivas, vaya, por ejemplo, en un mundo ideal, yo te digo, si Honduras cuenta con Luis Palma, el Palma versión goles en Champions de hace no mucho, el Palma de hace seis meses. Rigo Rivas que finalmente en algún momento se enchufe con la selección como se enchufa en su equipo en Turquía. El Chocolozano con ritmo, pues podríamos ser una mejor selección. No nos va a sobrar nada, pero en CONCACAF yo la pondría a Honduras a pelear. Como por ejemplo, como le peleó a México. Si podemos llegar a volver a ver a la Honduras de la serie contra México, podemos pelear incluso un boleto directo. Pero eso se tiene que ver nuevamente porque la serie contra México, seguimos hablando de esa serie contra México y no volvimos a ver a Honduras en ese nivel. Y lo otro es que los jugadores de Olimpia, particularmente Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez, en Liga Nacional están en un nivel bajo, fíjate. Entonces Honduras también necesita que estos dos se vuelvan a meter, porque el Jorge Álvarez contra México voló. Y eso es lo que vos dijiste en la intermitencia. Tener más jugadores y que dejen de ser chispazos, que empiecen a jugar bien la mayoría de los partidos. Sí, y te diría que incluso en el mediocampo les pasa algo parecido a nosotros con el hecho de que no es un mediocampo completamente titular. Varía mucho Alex López, que a veces anda bien, que yo creo que es el que siempre está llamado, o lo fue por muchos años, el que parecía el futuro de ese mediocampo hondureño y que de vez en cuando anda bien. El otro día contra Trinidad yo creo que es de los mejores en la cancha, pero ya después se pierde. Y ahí es eso mismo, volvés a la intermitencia, volvés a que no sea constante, a que entonces el que se encargue de generar las ocasiones tenga que ser por un lado Palma, digamos, que fue lo mismo como salió el gol de Jamaica, fue Palma el que se encargó, digamos, de eso, a falta de que el mediocampo les ayude más a los delanteros, a centrarse ellos en lo suyo y tienen que bajar mucho. Y también de Honduras te diría que mucho pasa por que su casa vuelva a ser lo que fue mucho tiempo en eliminatorias que daba pánico ir a jugar allá y que ahora Costa Rica, si no me equivoco, en la última saca empate. Y no sé si en la anterior también, yo creo. Sí, llevamos dos seguidos con empates, por ejemplo, nosotros que nos costaba mucho y que yo creo que una anterior... ¿Qué dijeron en Costa Rica? ¿Ah? ¿En cuál? Ya días no le ganamos a Costa Rica. Ya días no le ganamos. Ah, no, yo creo que la última es en eliminatorias que nos ganaron fue en 2000, si no me equivoco, 2014. Y Costa Rica ya estaba clasificada. Y en competición fue en 2010, digamos, todavía Costa Rica. Pero lo que te digo, ha ido decayendo. Creo que en ese de Sudáfrica nos ganan, no sé si 3, 4, 0, si no recuerdo mal. Tengo un recuerdo por ahí. En el Radio Olímpico, 4 a 0. Gole de Carlos Pavón, de Carlos Costly, de Melvin Valladares. Bueno, no te los quiero rastrear en la cara, ahí disculpa. No, 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 si por mí, todo bien. En ese que ustedes terminan yendo al Mundial. Pero ves, por ejemplo, ese bastión, le metemos 4 a Costa Rica. O sea, no solo respetamos, le metemos 4. Ya un proceso después, creo que fue 2-1 que nos ganan. E insisto, ya Costa Rica estaba clasificado. Y en los últimos dos empates. Entonces, y esto siempre lo hemos hablado, clave en las eliminatorias. Sacá todos tus puntos en casa y ve a ver qué puedes sacar afuera. A Honduras yo creo que afuera le está yendo mal. Y en casa no está respetando lo suficiente como para que sean todos los puntos posibles. Entonces, más allá de esto, lo que vemos contra Jamaica. Entonces, yo creo que también son muchas de estas cosas que obviamente están afectados por quienes son los futbolistas. Está afectado porque las otras selecciones empiecen a mejorar. Porque ya ahora Jamaica tiene futbolistas en Premier, tiene futbolistas en las mejores ligas de Europa. Porque Costa Rica ha ido dando pasitos para adelante. Aunque yo creo que ahora estamos otra vez bastante más cerca de ustedes que hace unos 4 años o un poco más. Pero sí, yo creo que a Guatemala a Honduras le pesa mucho no haber podido consolidar un solo proceso de muchos años. Y le está pasando con diferencias porque sí en esta década o en estas últimas dos décadas Honduras ha sido mejor obviamente. Pero tal vez le puede pasar eso mismo que a Guatemala de que en este momento tiene un techo porque se han hecho muchas cosas mal. Y hay muchos futbolistas que no están permitiendo porque al final esto hay una frase esta de que sos tan fuerte como el eslabón más débil. Yo creo que muchos eslabones débiles tiene Honduras que no le permiten que aunque el Choco pueda llegar muy bien que aunque Rigo Rivas pueda llegar muy bien que aunque Alex López tenga días de inspiración puede ser la defensa. Sigue siendo un equipo frágil, claro. Tiene con que Jamaica llegar muy poco insisto, lo mismo que hablamos antes y hacerle daño y por más que los de arriba puedan andar un poco inspirados pues se te cae todo el planteamiento porque hubo dos errores atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!